Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos nuestro reporte semanal sobre el capítulo de One Division, el capítulo número 4, que se titula Interrumpimos su programación. Se supone que este nos va a revelar más cosas que en los capítulos pasados, pero ya sé que el capítulo salió hasta el viernes, bueno hace dos días, bueno si es que subo este vídeo el domingo. Ustedes espero que disfruten este capítulo, ya saben, hablaremos un poco sobre lo que pasa en el capítulo y les daré mi opinión, así que comencemos y vayamos a ver el capítulo. Muy bien amigos, creo que estamos enfrente del mejor capítulo de One Division que hemos tenido hasta ahorita, o por lo menos el que nos ha respondido todas las respuestas que teníamos de los capítulos pasados. No, pues sí respondió las respuestas. Muy bien amigos, creo que estamos enfrente del mejor capítulo de One Division hasta el momento. En este capítulo ya tuvimos las respuestas a todas las incógnitas que habíamos tenido en los capítulos pasados. ¿Quién puso el avión de color? ¿Quién era Geraldine? Y lo más importante, ¿qué está pasando en esa realidad? Muy bien, el capítulo comienza después del chasquido de Iron Man, del Bleep creo que le llaman. Y muestran todo lo que pasaba en el mundo, y estaba interesante, de que estaban en un hospital y de repente te aparece el doble de personas que estaban ahí. Entonces todo era una locura. Ahí tenemos la introducción de un personaje que es Monica Rambeau, como Rambo, pero con una U alargada. Si no recuerdan, después de que vi un video, porque yo tampoco me acordaba, ella es la hija de la amiga de Capitana Marvel. No me pregunten mucho porque Capitana Marvel solo la vi una vez y ya, no la he vuelto a ver. Pero ella es la niñita, bueno, ya creció. Ella y su mamá trabajaban para una organización que se llama SWORD, que se dedica a proteger todo lo que pasa en el espacio, o invasiones alienígenas. Como SHIELD, pero un poquito más pequeño, con menos presupuesto. Y muy bien, pues a Monica le asignan un caso de que algo está pasando en una parte de Estados Unidos, que no me acuerdo, que es donde se está grabando el programa de One Division. En ese pueblito. Ahí tenemos la incorporación de otro personaje que ya habíamos tenido en la película de Ant-Man, que es un policía. No me acuerdo el nombre, pero es un policía. Y bueno, aquí resuelve la primera incógnita que habíamos tenido en el primer, en el segundo episodio, que es el avión de color. En realidad era un dron que ella había mandado para ver, pero cuando atravesó el campo, pues se perdió. Y en ese momento es cuando Monica intenta, toca el campo y desaparece, se lo traga el programa. Y sí, así es como aparece. Entonces, si recordamos en el capítulo 3 hasta el final, cuando Monica sale volando, o bueno, en esta realidad, Geraldine, hay ya toda una operación montada alrededor de esto. Pues resulta que es SWORD, pues resulta que es SWORD. Ellos después de que este campo se tragara a Monica, pues trajeron todo, trajeron sus tiendas de campaña, trajeron sus foguetitas y se pusieron a monitorear todo. Aquí tenemos la introducción de otro personaje que va a ser como la que descubre todo esto que es la amiga de Jim Foster de Thor 1. Eh, sí, sí es una. Bueno, ella recuerda que en el primer episodio alguien estaba tomando notas, pues ella es. Así que ya tenemos otra incógnita resuelta. Después, recuerdan el hombre con el traje de abejas, pues también resulta que es un agente de SWORD. Que cuando entró, pues este lo que hace el campo, es que cuando tú lo atraviesas, te cambia. Por ejemplo, yo traigo esta playera, pero en ese entonces puede que no existe Star Wars. Entonces me pone otra cosa que se adapte a la época. Entonces ya tenemos otro misterio resuelto. También el hombre que se trataba de comunicar, pues resulta que no era ningún vengador, era también el policía de Ant-Man que le estaba hablando a Wanda. Algo curioso es que como tal la emisión que están viendo, nosotros estamos viendo una versión que es donde sí vemos todos los cambios. Pero la versión que está viendo la chava de Thor, pues resulta que le cortan todas las partes, como que la censuran. Y creo que la revelación más importante que tenemos en el capítulo, es cuando Geraldine sale volando, o bueno, ya es Mónica otra vez. Y les dice que Wanda es la que está creando toda esa realidad. Sí, o sea, ya era obvio, pero fue impresionante verlo. Uy, ya tenía que ir al baño. ¿En qué me quedé? Y por lo que te dan a entender la serie, es que en realidad Wanda, cada vez que algo se sale de control, ella es quien lo repara. Y también cuando ella pierde el control y ya no está con todos sus sentidos en la serie, pues empieza a fallar como tal. En una parte, Vision le dice que ellos se pueden ir al lugar donde quieran. Pero resulta que en realidad, pues Wanda sabe que no, porque si se salen como de ese campo, pues Vision estaría muerto. De hecho, cuando falla, empieza a fallar la Matrix, pues resulta que cuando Wanda voltea a ver a Vision, como está desconcentrada, Vision aparece cuando lo mató Thanos, con su cabeza rota. Y resulta que es indestructible, ¿no? Cosas de la vida. Les puedo decir que hasta ahorita, para mí ha sido el mejor capítulo. No tuvimos casi nada como tal de la serie, no tuvimos el programa de televisión, por eso sí ya me interrumpimos su programación. Pero, la verdad es que está tomando un muy buen curso la serie, me está gustando mucho, mucho, mucho. Sé que este capítulo salió desde el viernes, pero es que hasta ahorita lo vi, amigos. Sí. Así que en conclusión, les puedo decir que creo que ha sido el mejor capítulo que hemos tenido hasta ahorita. Ha sido el que nos ha contestado todas las preguntas que teníamos, aunque claro, nos dejaron más preguntas. Y, bueno, eso es emocionante porque te emociona, valga, sí, te emociona. La verdad es que se está agarrando un muy buen ritmo la serie, me está gustando y ya quiero que salga el siguiente capítulo que es el 5. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video. Ya tenía mucho tiempo que no nos sentábamos aquí a platicar. Y, bueno, ya lo vamos a hacer más seguido. Tendremos un dibujo esta semana, como es siempre. Y también recuerda que me puedes dejar en los comentarios cómo crees que podría mejorar los videos. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal, que llegamos a la meta. La meta era llegar a los 1.500 suscriptores antes de que terminara el mes de enero. Y, bueno, ahorita ya somos 1.503, me parece. Muchísimas gracias a toda la gente. Gracias por ver mis videos. Sé que no son los mejores, pero los hago con mucho amor. Suscríbete al canal para más contenido. Y si por un momento te gustó mi video, pues suscríbete. Y hay muchos videos en el canal que te pueden gustar. Nos vemos en un siguiente video y ya es todo lo que tenía que decir por este video. Si supieran que todo el capítulo estuve así. No se la creen. Si supieran que todo el capítulo estuve así.